Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo En el evangelio 14 al 22 al 33 Jesús camina sobre el agua pero se han preguntado cómo es que consiguió obtener esta habilidad Es muy simple esta habilidad se la enseñó un felino humanoide cuando a sus 12 años realizó un viaje místico a China Así que este tutorial repite las palabras del maestro felino para que tú también puedas caminar sobre el agua Comencemos con el tutorial Lo que hay que hacer es que según las revelaciones del ser felino antes de pisar el agua del lago o mar Tendrás que imaginar que el agua se congela Después visualiza escalones de piedra en su interior Imagina que los llenas de algún color de tu preferencia Esto hará que el color que imaginaste fabrica una especie de cemento para que no te caigas abajo del agua Es muy importante que antes de hacerlo tengas una energía serena Para eso deberás quitarte el miedo Porque el maestro feliniano le reveló a Jesús que si él podía quitar el miedo y la falta de seguridad Podría caminar en el agua sin problemas Entonces básicamente para poder lograr caminar sobre el agua Lo único que tienes que hacer es tener una gran seguridad y confianza y armonía Debes visualizar como si el agua estuviera congelada o tuviera cemento Y listo ya podrás caminar sobre el agua Ahora bien estoy seguro de que te estarás preguntando ¿Y cómo quitarse el miedo si es lo más difícil? La respuesta es muy fácil Tienes que meditar todos los días por lo menos una hora Ya que esto te irá quitando muchos miedos Aumentará tu autoconfianza Además de que te brindará una gran tranquilidad Por último pero no menos importante Recordemos lo que dijo Jesús El que tiene fe puede con todo y mueve montañas Un conocimiento que también fue transmitido por su sensei feliniano Gracias por ver el video En otros videos estaremos explorando muchos más poderes y habilidades extrahumanas Pero no te olvides de dejarme tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema ¿Qué opinas sobre la historia de Jesús y el felino? ¿Qué piensas sobre la técnica para caminar sobre el agua? ¿Te imaginabas lo que había detrás de este impresionante poder? ¿Qué opinas sobre la técnica para caminar sobre el agua? ¿Qué opinas sobre la técnica para caminar sobre el agua? ¿Qué opinas 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 sobre el agua?